No tenía para comprarme unos tenis, entonces me compré unos tenis de 400 pesos y me sentía que había logrado casi casi un sueño y de hecho los compré en rebaja. Astronautas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, un nuevo story time donde les quería platicar que aproximadamente hace unos dos años yo me encontraba en Playa del Carmen llegando, justamente llegué el primero de enero y yo llegué con un sueño, yo llegué con mucha hambre, ganas de emprender, ganas de hacer dinerito para estudiar música. Como ustedes saben, mi sueño siempre ha sido estudiar música, entonces en Playa del Carmen yo me fui con 1500 pesos obviamente fui luego luego a buscar trabajo porque en Playa del Carmen no te alcanza nada con 1500 pesos pero como ustedes sabrán, si compran su ropa en ofertas, más o menos en esas fechas, en enero como por el 15, el 20 si no mal recuerdo, es cuando ya están las rebajas en Pulandir, en Bershka y toda esta movida. Ay, mi crush no me ha hablado. Nunca me va a hablar. ¿Es porque soy negro? Bueno, pues resulta que el primer trabajo que tuve en Playa del Carmen fue ser mesero, no en Cirque du Soleil como ustedes ya conocen. Yo fui mesero en un lugar, que creo que eso no lo he dicho en ningún lado, que se llamaba The Fives. The Fives era un hotel que es como de los Hilton, que está en Playa del Carmen y en la parte de esta arriba tenía un roof, un roof es como un espacio donde tú puedes comer, desayunar, hay alberquita y está fresón. Este hotel o este roof estaba muy cerca de la quinta avenida y muy cerca también de una plaza en Playa del Carmen la cual se llama Paseo del Carmen. Pues como yo no tenía pues en ese momento así como mucha oportunidad de ir a malgastar mi dinero en ropa pues iba a verla, a decir como ah pues voy a ver como cuáles son los precios y después me la compro. Entonces con mi primera semana de trabajo que me pagaron y con las primeras propinas que logré sacar junté una módica cantidad de 400 pesos. La decepción, la traición amigo. Y en mi trabajo me habían pedido unos tenis nuevos porque creían que el uniforme fuera todo negro y unos tenis blancos. Entonces para eso yo recuerdo, recuerdo como fue en Pull&Bear que vi unos tenis que dije wow, estos tenis se me van a ver lindos, se van a ver cool con el uniforme. Fue así como me dispuse a invertir en mi uniforme para mejorar mis propinas, para mejorar mi imagen. E invertí esos 400 pesos, de hecho me costaron creo que 450 porque me acuerdo que yo puse hay una diferencia en dinero que yo llevaba. Y procedí a caminar por toda la quinta avenida con mis tenis nuevos. Iba bastante feliz amigos, bastante emocionado. Y para esto, con los tenis nuevos que me había comprado, decidí tomarme algunas fotos porque no sé, como cuando te compras ropa como que te sientes más guapo, como que sientes que no sé, por alguna razón como que vales más. Obviamente eso no debería de ser, pero así es normalmente cuando estrenamos ropa. Entonces después de hacer mi sesión de fotos, yo recuerdo que iba caminando en la quinta avenida y hay una plaza que se llama La Quinta, que está en la quinta avenida. Y recuerdo que entré a un night shop y entró un chavo que traía unos tenis adidas que yo dije wow, con sus tenis adidas. Entonces me dediqué a no criticar sus tenis, pero yo recuerdo cómo lo estaba viendo. Yo estaba así de wow, a la vera qué peor con esos tenis, están muy bonitos. Entonces una vez que yo vi bien sus tenis, fue así como de wey, me encantaría tener esos tenis, pero ¿cuánto costarán? Entonces nada, recuerdo que cuando yo llegué a mi casa, que por cierto, mi primo me prestó su casa para vivir un tiempo. Yo recuerdo que los googleé y le puse tenis adidas morados. Y me salieron así como pues varias opciones ahí, pero no eran. El chiste que total ya vi con ellos y vi que esos tenis pues estaban súper fuera de mis posibilidades y estaban súper caros, en ese momento se me hicieron carísimos. Por lo tanto, pues me sentí súper miserable con mis tenis de 400 baros de Zara, de Bershka. Ah no, fueron de Pull&Bear. Y dije, ¿por qué me estoy sintiendo bien? Y ese fue el pensamiento que yo tuve y que espero que ustedes también tengan. ¿Por qué tengo unos tenis de 400 pesos y yo no puedo ser el wey que trae esos tenis moraditos bien bonitos? Fue entonces cuando me di cuenta que en el trabajo en el que estaba no iba a poder comprarme esos tenis porque representaba unos 8 meses de trabajo, sin comer y sin pagar renta. Y fue en ese momento donde se me quedó muy grabado mis tenis adidas moraditos. Y se me quedaron como un objetivo que yo debería de cumplir. Y antes de decirles otra cosa, me gustaría que ustedes pensaran. Sus tenis morados, todos en la vida creo que tenemos unos tenis morados. En algunos será como que quieren viajar más, algunos serán el carro que se quieren comprar, algunos serán la casa, el terreno, la oficina, la novia que querían tener. Todos en nuestra vida tenemos unos tenis morados. Pero el tip que yo les doy es que nunca quiten el dedo del renglón. Punto número 2, la mente es súper, súper poderosa. Si ustedes logran imaginarse con esa cosa que ustedes quieren, vamos a empezar, tienen un camaro. Si ustedes se imaginan arriba del camaro y bajando del camaro y logran verlo en su mente, créanme que es muy real. El punto número 3, obviamente, es esforzarnos un chingo por conseguirlo, porque no solo con pedirlo con la mente oro, pues lo vamos a obtener. Pero esas pequeñas cosas son las que los van a motivar a seguir adelante. Y cuando ustedes logren comprarse esos tenis morados que quieren en la vida, van a decir, no puedo creer que hace dos años quería algo así. Y después de tanto tiempo ustedes digan, ¿sabes qué? No me costó nada de trabajo comprarme esos tenis morados. No me costó nada de trabajo comprarme este auto. No me costó trabajo tener una novia así de guapa. Pónganse a pensar cuáles son sus tenis morados. Y nunca, pero nunca, quiten el dedo del renglón, amigos. Vean nomás. Esa es la razón por la cual yo me compré, vean, esos tenis moraditos. No estoy muy seguro qué modelo sea, pero me gustó que está un poquito loco. Y que vean, tiene como que unas mangueritas ahí, no sé si les alcancen a ver. Pero este modelo, más allá de lo que haya costado, más allá de lo chingón que se ve, que por cierto me encantó cómo se ve, vean este modelito. O sea, me encantaron. Pero más allá. Ay, los tiré, perdónenme, perdónenme. Es que una, me gustaría ser el güey que alguno de ustedes ve en una de shop, que lo ven en algún otro lado y digan, ¿por qué yo no puedo ser el güey de los tenis morados? Me gustaría ser ese modelo que digan, yo quiero ser y yo quiero tener lo que él ha logrado. Pero también quiero motivarlos a que no se den por vencidos. Porque a veces los tenis morados los vemos muy lejos. Pero cuando nos dedicamos a trabajar en nuestros sueños todos los días, en un punto te das cuenta que puedes ir a cualquier lugar y comprar los primeros tenis morados que se te crucen. Y que ahora te va a tocar a ti ser el modelo a seguir de un cabrón que también quiera unos tenis morados. Yo soy Julillero. Estos son los nuevos tenis morados que representan una evolución de un cabrón que se compró en rebaja unos tenis de 400 pesos. Adiós. A Chile me encantaron. Y representan una evolución para mí. Estaría bueno regalarlos. No se crean, no me ven cómo creen. No se crean, no me ven cómo crean.